Estamos presente esencial, una vez más, promocionando nuestra línea de productos Amanda. En esta oportunidad estamos promocionando un nuevo producto de hierba orgánica y hierbas serranas. Somos los principales exportadores de hierba mate de Argentina, con diferentes destinos, principalmente Medio Oriente, Chile, España y el resto de Europa. Estamos con mucha expectativa de participar en la feria, una vez más y un año más.